Hola queridos amigos de YouTube y bien muchos me preguntaron que de dónde saqué el juguete de Mickey Mouse que vimos en el video que está por aquí y bien pues todos esos juguetes están en esta caja y vamos a ver qué juguetes son más o menos vamos a ir sacando uno por uno estos me los enviaron de Estados Unidos todos son juguetes de McDonald's y vean empezamos con Christophe de Frozen vamos a ponerlo por aquí a un lado aún hay bastantes juguetes aquí tenemos a Caterpie que es de la promoción de Pokémon que salió en 2019 allá en Estados Unidos como les menciono y bien pues yo creo que vamos a liberar la caja y ver solo los juguetes pero ya saben que todos están aquí aquí tenemos a Astana J de Rápidos y Furiosos una serie de Netflix este juguete ya lo abrí como vimos en el video de Pokémon es la Pokébola color azul turquesa aquí tenemos a Olaf de Frozen otro juguete que no llegó a México ni Latinoamérica y bien otra Pokébola con Lapras próximamente estaré haciendo la segunda parte de Pokémon como ya vimos aquí hay un juguete abierto creo que es Black Widow si es ella y bien pues lo que hace es esto también muchos me preguntaron que de dónde la conseguí espero que esto aclare la duda aquí tenemos al gato al señor Mittens de Soul y bien el peluche este no llegó a México ni Latinoamérica tampoco pero esa promoción si la tuvimos con diferentes juguetes aquí tenemos a Chewbacca de Star Wars vean la bolsa es distinta a la que vimos aquí en México y Latinoamérica aquí hay un juguete abierto es Nala me parece 2019 Disney made for McDonald's de Lion King estos juguetes también ya los vimos y bien vamos a ver qué más está por aquí no estoy viendo estoy sacando los juguetes al azar aquí tenemos a Rey de Star Wars otra promoción que sí tuvimos pero me los mandaron creyendo que no iban a llegar a este lado del mundo y por eso es que están repetidos aquí tenemos a Wanda o mejor dicho la bruja escarlata de la promoción Marvel Studios Heroes que esta promoción se parece mucho a lo de Eternos que vimos hace un par de meses aquí tenemos otra pokebola con el executor de Alola bien aquí está la bolsa es distinta también a la que vimos aquí en México y bien pues las tarjetas si vienen en inglés a diferencia de aquí bien aquí tenemos a Eevee que también ya lo vimos que digo que esta es la Safari Ball aquí lo guardé en su bolsita y bien continuamos con un personaje de Spirit que es el mismo Spirit en sí con peine me llama la atención que también viene en español y en inglés bastante bien aunque bueno aquí en México podemos darnos cuenta que dice en portugués en inglés y español Marvel Studios Heroes de nuevo tenemos a Black Widow pero esta sí está sellada vamos a ponerla por aquí que más tenemos este juguete no es de McDonald's pero pues me imagino que me lo enviaron creyendo que sí lo era es un gorila de San Valentín pero pues estoy casi casi seguro que no es de McDonald's vamos a ponerlo por acá aquí tenemos a Hello Kitty esta promoción pronto la verán aquí como la reseño es la bruja esta promoción fue por Halloween que salió junto con Pokémon con esas pokebolas que vemos por ahí tenemos a Boba Fett aquí está de hecho estos juguetes me atrevo a decir que son idénticos a los que salieron aquí no hay mucha diferencia como en el caso de Soul pero en fin aquí tenemos al Sansro de Alola con una pokebola café también ya saben cómo funcionan estos juguetes colocas la fichita y dispara tenemos a Pikachu de la promoción de Omega Ruby y Alpha Zafiro pero vean ya se quiere salir de la bolsa como en Toy Story ya no quiere estar dentro este juguete me atrevo a decir que sí es el mismo que tuvimos aquí vean ahí se ve algo de Jupa me llama bastante la atención pero aquí en Estados Unidos sí trajeron tarjeta de Trading Card Game pero aquí en México ni Latinoamérica no tuvimos dicha tarjeta esta promoción ya tiene más tiempo aquí tenemos a Hello Kitty Princesa también pues no trae ninguna tarjeta obviamente aunque hubiera estado bien como Pokémon si traen tarjetitas aquí hubiera venido un accesorio para Hello Kitty tenemos a Onix aunque bueno es la pokebola de Pikachu pero está guardado en la bolsa de Onix y bien vamos a ponerlo por aquí ¿a quién más tenemos? vamos a checar tenemos a Ah miren de Raya de Raya y el último dragón tenemos a Sisu otra promoción que sí llegó a México y Latinoamérica pero en fin haré el video comparativo de los juguetes que tuvimos aquí contra los de Estados Unidos a ver qué diferencias hay también lo mismo en el caso de Star Wars díganme si quieren saber esa comparativa si quieren verla en el canal Discovery Mindblood al Robot Élise otra promoción que sí llegó a México y bien vamos a recordar esos juguetes próximamente tenemos a Dory de Buscando a Nemo otra promoción que sí llegó a México y Latinoamérica y pues me atrevo a decir que el juguete es casi el mismo creo que la diferencia radica en los tamaños del juguete aquí tenemos un Hot Wheels una promoción que no ha llegado a México tampoco pero pronto veremos el video aquí vamos a checar qué más hay otra Pokébola Pikachu aunque este es Onix lo metí en las bolsas equivocadas ahí está uno y el otro tenemos otra Pokébola azulita que dice que es Smart con su respectiva tarjeta del Trading Card Game aquí tenemos la colección de Barbie Tennis Player Barbie Tenista también pronto veremos la reseña de ese juguete aquí y bien aquí tenemos otro de Barbie creo que este es surfista exactamente Barbie surfista como que se le ve la cara un poco sufriendo no sé ustedes qué piensan aquí tenemos otro juguete que no es de McDonald's pero en fin si quieren que lo abra ustedes díganme y con gusto hago el video juguetes que parecen de McDonald's pero no lo son tenemos a Namari de Raya y el último dragón también otra promoción que sí tuvimos aquí ya voy a ocupar este espacio para guardar los juguetes tenemos a Bone de la película Raya y el último dragón haré la comparativa como les menciono de dichos juguetes aquí tenemos a Tongue otro juguete que también tuvimos la bolsita si cambia eso seguro la bolsita si es distinta es diferente y no es igual a la que tuvimos aquí igual que con Star Wars como podemos darnos cuenta aquí tenemos a Rey se me hace que es la segunda vez que saco este juguete aquí tenemos a Moon Wind de Soul este juguete es diferente aquí creo que sí valdrá la pena hacer una comparación porque son muy diferentes dichos juguetes aquí tenemos otro de Raya ah no es de Frozen 2 es Elsa va a estar interesante este video ya quiero hacerlo ya quiero grabarlo ya quiero que me digan sus comentarios otra promoción que sí llegó aquí es Mulan de las Princesas Disney bien vamos a ver qué más está por aquí tenemos un juguete de Raya y el último dragón y podemos darnos cuenta que es Tuk Tuk el bueno cómo decirlo pues la el vehículo de Raya efectivamente Bond Speeder de Hot Wheels también se ve bastante bien vamos a ver qué más hay por aquí Mike Wazowski vean el único enigualable Mike Wazowski ya viene abierto sí ya lo había grabado antes solamente que lo encontré en el tianguis pero parece que me lo volvieron a mandar vamos a ver quién más está por aquí tenemos a Sisu precisamente en forma humana aquí está Sisu Human que ya vimos que es una especie de trompito quién más está por aquí órale uno de unidos Onward el unicornio genial esta película y esta promoción me gustaron bastantes me alegra tener el juguete repetido aquí tenemos a Gobernador de Spirit la serie de Netflix Spirit el corcel indomable bien saqué dos juguetes tenemos a Yoda de Star Wars esta promoción ya tiene su tiempo si no mal recuerdo salió a finales de 2019 y vean aquí hay una pequeña diferencia con la versión de Latinoamérica y también me mandaron un Garfield que pues parece que no es de McDonald's ni Burger King ni Cars Junior ni KFC parece que es un juguete aparte quién más tenemos por aquí bueno un personaje que no sé quién es si ustedes saben quién es háganmelo saber en los comentarios y agradeceré mucho su ayuda díganme qué personaje es porque honestamente yo la desconozco quién más está por aquí tenemos a Joe Garner de Soul y sí es muy diferente al que tuvimos en México a ver órale esta promoción no ha llegado y quién sabe si vaya a llegar con eso de que Disney ya se está metiendo mucho en la cajita feliz como que dudo que llegue aunque pueda ser cuando no haya nada de Disney que llegue Jurassic World bien aquí está el juguete así que probablemente en algún futuro tengamos esa promoción de los dinosaurios aquí tenemos otro Yoda dos Yodas bastante raro porque me habrán mandado dos quién sabe aquí tenemos Samoana de la promoción de las princesas que aquí en México escasearon mucho si tuvo bastante éxito esa promoción tenemos otra Dory que ya no sé si es la que yo compré o es la que me mandaron yo creo que es la que me mandaron porque yo esta caja no he metido nada no he metido nada que no sean juguetes de Estados Unidos aquí tenemos una carta de Monkey y la forma de cómo funciona el Pokelanzador por así decirlo y terminamos con un juguete clásico que sí tuvimos en México es un Rubik un Rubik bastante genial me gustó mucho esta promoción fue con la que iniciamos este 2021 aquí en México y bien pues no son todos los juguetes como se dieron cuenta faltó el Mickey faltaron algunos que ya vimos así que pues ya les mostré el complemento dime qué juguete quieres ver pronto cuál promoción quieres que ya grabe y basándome en los comentarios haré el video lo más pronto posible pero necesito tu participación así que aquí tenemos todos los juguetes que me enviaron de Estados Unidos de McDonald's dale like suscríbete comenta me los mando un familiar McDonald's no me patrocina lamentablemente así que démosle gracias a ese familiar pero en fin no me regalan ni una hamburguesa aplastada dale like suscríbete comenta y nos vemos próximamente viendo la reseña de cada uno de estos juguetes cuídense que estén muy bien y nos vemos